Hoy nos centramos en un tema vital, la consolidación del liderazgo de nuestra Junta Directiva de la Unión Nacional de Ganaderos. Primero, analizaremos las obligaciones legales y organizativas de nuestra Junta. Es crucial asegurarnos de que estamos no sólo cumpliendo con la ley, sino también optimizando nuestras estructuras internas para una gestión eficaz. A continuación, evaluaremos nuestro liderazgo actual y su relación con las estructuras estratégicas. La efectividad de nuestro liderazgo es fundamental para guiar a la UNAG hacia el éxito. El tercer punto se centra en nuestros miembros y clientes. Ellos son el corazón de nuestra organización y comprender su perfil y necesidades es clave para nuestro crecimiento y fortaleza. Finalmente, identificaremos nuestras potencialidades y buscaremos oportunidades de mejora en nuestras relaciones con diferentes estructuras y niveles operativos. Es esencial estar siempre en busca de cómo podemos mejorar y evolucionar. Gracias por su atención y compromiso con el crecimiento y éxito de nuestra Unión Nacional de Ganaderos.